Me pareció muy fuerte de su parte yo estar conversando con Aris Márico, ella está en el cumpleaños, y que usted venga a votarla así de esa forma. Yo la voté. Yo la mandé para su puerto de trabajo. ¿Quién ha visto usted sentado así con la mesa? No estábamos al aire en ese momento, por eso estábamos conversando. Bueno, ya. Usted sabe bien que yo no estoy celosa. No. Jamás, porque yo soy de las primeras que quiero que usted se busque a una mujer para que se le quite el atraso. Yo soy de las primeras. Pero que falta respeto de eso. No, es una falta de respeto de usted. ¿De qué está hablando usted? Es verdad, Carlos. Lo que pasa es que a ese tipo de mujeres a usted no le conviene. ¿Por qué? Las bailarías tienen muy mala fama. ¿De qué? Acuérdense que se pasan la vida con la pata para arriba pegándose a todos los hombres que bailan con ella. Pero ese es su trabajo. Bueno, no sé. El hecho de que ese sea su trabajo no quiere decir que ella sea así. Lo escogieron ella. ¿Cómo no escogieron otro trabajo? ¿Cómo escogieron el de estar mediana cuerdas pegándose a los hombres? No, esos son prejuicios suyos. Yo le recomiendo a usted una mujer con un trabajo estable, un trabajo serio, y una mujer madura. Estas niñas son muy chiquiticas, muy jovencitas. Hoy quieren una cosa, mañana quieren otra. Ustedes necesitan otro tipo de mujer. Hablando de eso, ¿qué hizo el fin de semana? El fin de semana con mis hijos. Fue largo. Sí, largo. Todo se lo metió con los niños. Ni un día para una mujer. Ven, Misal, entra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Ah, que se cayó el micrófono. Ya, perdón. Ay, Dios mío. Dame un carito de hacerlo. Ven. No, no, señora. No, no, señora. No, no. Yo estudié el sonido. No, Misal, ven acá. No, no, no. Yo estudié el sonido también. A ti te encanta salir en cámara. Si la gente sabe que estamos en vivo. No, pues tampoco me tape, ¿eh? Dale. Lo veo, usted, ha de prestado. Lo veo contento. Me pasé el fin de semana trabajando en la casa. En el patio. ¿En el patio? Ay, como tengo ese patio sembrado. Ah, porque su patio es bastante grande. Yo tengo un tremendo patio, es grandísimo. Qué bueno, sí. ¿Y qué tiene sembrado? Yo siembro de todo. Por cierto, Carlos. Sí. ¿Cuándo usted va a ir en estos días? Por mi casa. Cuando usted me invite, yo voy sin ningún tipo de... De verdad. Yo necesito que usted me haga un trabajito. Bueno, no hay problema en eso. Para eso están los amigos, los compañeros de trabajo. Si necesita una ayuda mía, yo hago muchísimo. Ay, Carlos, gracias a Dios, porque lo único que me falta es eso, que me cojan la papaya. ¡Señora! ¡Qué horror! Pero, pero... Perdóneme. Yo no puedo... Es que yo no puedo concebir... No puedo concebir que yo esté escuchando eso. ¡Qué bien se ve que usted siempre ha tenido dinero y nunca ha necesitado coger una papaya cuando se lo piden! ¡Ay, señora! No cuando a usted le da la gana. Señora, pero... Pero ¿cuál es el problema de cogerme la papaya? ¿Usted nunca ha cogido una papaya? Bueno, bueno, bueno. En primer lugar, a usted no le interesa. En primer lugar. Y en segundo lugar, la suya. No. No. La gente que se avergüenza. Se avergüenza de haber venido de familias... De familias campesinas y pobres. Mira, ¿usted sabe quién me la quiere coger? ¿Quién? ¡Juancito! Él es una... ¡Qué horror! ¡Juancito! Sí, él se me tindó. Yo le tengo a la papaya de su madre. Le dije esto, mi amor, perdóname. Pero mi papaya me la tiene que coger una gente que sea grande. Porque a mí la... Yo no puedo creer lo que estoy escuchando. Ahora sí, te lo juro, de verdad. ¡Claro! Que estoy fuera de onda. Que Juancito está en eso. A mí me da mucha pena con él, pero desde el muchiquitico, él a mí no me llega, pero... Ni a la mitad. Ni a la mitad para cogerme la papaya a mí. A ver. A ver. A ver. No entiendo absolutamente nada. ¿Qué no entiende, niño? Usted está muy agresiva, señora. Que si Juancito, que si se la quiere coger, que si la agarra, que si el otro... Que si usted la tiene grande. A mí qué me importa, señora. Yo no te expliqué desde el principio que tengo una siembra en el patio de mi casa. Que necesito que me hagas un favor. Y que me hagas desde la mata de papaya, que me salió... La mata. ¡Claro! No, no. La mata. Y Juancito, muy chiquitito, pa' la mata. ¿Usted estaba pensando... No. Que yo le estaba brindando... No, no. Señora, no me hagas esto. No me hagas esto, por favor, que me da tremenda vergüenza eso. ¡Carlo! Incapaz de eso, pensé yo esa cosa. ¡Carlo! No, es que me confundió, señora. Yo hace muchos años que salí de Cuba y yo no me acordaba que era eso. También se le decía... ¡Oh! ¡No, señora! ¡Señora! ¡Soy yo! ¡Claro, qué vergüenza! ¡Claro! ¿En qué nivel usted me pone a mí? ¿Qué cosa? Cualquiera que haya ido a esta conversación pensaría que yo estoy diciendo que Juancito me la quiere coger. Y ya, entre nosotros dos, eso no está muy lejos de la realidad, ¿sabes? Te puedo creer eso. Juancito. Esto sí es aparte ya de la mata. Ya no estoy hablando de la mata. ¿Entiendes? Menos mal, sí, ya, ok. Ya no estoy hablando de la fruta bomba, ok. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la otra que se le dice eso. No, señora, pero ya no me entra en detalles. ¿Entiendes? ¿Pero usted me entiende para cuando yo le explique? Ya sí le entendí. Ya, la agarraba aquí a todo el mundo. ¿Él? Juancito. Con el cuento de que chiquitico, la gente se cree que no es hombre, que es un niño. ¿Entiendes? Entonces él les pasa por al lado, les toca las nalgas. Se mete con ellas y ella... ¡Ay, qué lindo, el niñito, el niñito! ¡Hace así, guábanas! Es increíble. A una de noticia. ¿De noticia? No me hable del departamento de intuición. ¿Eh? ¿Está haciendo? Usted sabe que eso... Yo no quería llegar a ese tema. Ese es otro tema, que eso está en candela. Bueno, a otra presentadora del programa... ¿Qué es eso? ¿María Laria? No sé, eso lo dijo usted, no lo dije yo. Es que María Laria es así, arrebatada. No sé, no sé, yo no he dicho eso. Bueno, lo dejo en un descalzo. Yo creo que la única le falta, porque ella se ha jamado a todo el departamento. Un guancito con María Laria, no lo consigo, no lo consigo, no me imagino esto. Sí, y con moda la maquillista, la negrita. ¿Con moda la maquillista? Ay, como le gusta la pinta a él. No, a mí me tiene seca. El otro día se va dejo frente al baño y me hizo así, mira. Y como me lo hace, con el tamaño que él tiene, yo no sé lo que él me está llamando. Porque mire, si yo me paro y él se para delante de mí. Sí, yo sé, yo sé. Y me hace así, que uno piensa que me está llamando, ¿para qué? Pa, ahí empiezo con el relajito ya. No, no. El otro día me dijo, María, yo estoy para bobería. Atiéndame lo que te estoy diciendo. Ay, Carlos, está bien. Ay, ya la bobería. El caso es que él, entonces él me dijo, yo voy a tu casa y te tomo nada para para. Hola, Juancito. ¿Quieres que te toque? La moda te maquillo mal. No, gracias. No necesito que me toque ni nada. Yo lo que sí sé es que eres una falta de respeto. Tú no me conoces a mí así. Y ahora, desde ahora en adelante, más nunca me vas a maquillar. Me voy con la otra. Fácil. Bueno, con ella te he ido siempre, incluso después de las 5 de la tarde. A mí no me está botando un numerito porque ya está un poquito cansado. Él está disgustado conmigo. Mucho. Mucho. Juancito, si tú me disculpas. No, por favor, gracias. Después dicen que eso es abuso infantil y yo de abuso infantil no tengo nada. Ve para allá atrás que yo te voy a maquillar. Y es más, el fin de semana, vas a mi casa y me coges la papaya. Nunca pensé eso. Es verdad lo que dijo, que tú a todo el mundo me canales. ¿Eh? Sí. ¡Fía! ¿Es verdad entonces? ¡Qué horror! ¡Qué horror! ¡Nadie, por favor, huye!